Bueno, la ventaja de estar en esta posición ya es el que se han dicho muchas, muchas cosas a lo largo de toda la jornada. Pero tanto se ha dicho que parece que no tenemos nada que hacer en el proyecto. Estamos al principio de un proyecto de retos que está todo inventado, por lo que me ha parecido entender. Todos tenemos muy claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Mi respuesta claramente es no. Desconocemos mucho más de lo que creemos. Tenemos que aprender mucho en este proyecto para conseguir tener un éxito. Yo estoy convencido de que lo vamos a hacer. Los proyectos tienen una vida y este proyecto está prácticamente arrancando. Entonces, el objetivo mío es contar lo que vamos a hacer. Holedec Active, un proyecto de retos. Tenemos el forjado Holedec. Yo no tiene mucho sentido que cuente más de toda la innovación que hay detrás del proyecto o de sus prestaciones estructurales que de por sí están mejoradas respecto a otro tipo de forjados sencillamente por su concepción o por su funcionalidad añadida de tener esos elementos fantásticos para poder pasar las instalaciones o la iluminación o una funcionalidad también que puede ser estética, etc. Pero puede proporcionar este forjado nuevas prestaciones. Hemos visto la utilización del forjado, que es un elemento estructural, como un elemento posible de ventilación, como un funcionamiento en cuanto a plenum, o un comportamiento nuevo térmico, por sus aspectos relacionados con la superficie y demás, o el acondicionamiento acústico, que se ha mencionado también en la presentación y demás. Pero tenemos sobre todo un elemento constructivo, que es un elemento separador, que tiene dos propiedades que nos llaman mucho la atención. Uno es su masa térmica, porque es un elemento estructural, y otra es su superficie. Aquí tenemos un espacio nuevo a la innovación. ¿Cómo? Pues porque la masa térmica supone un almacenamiento de energía, si la activamos adecuadamente. Si no la activamos, no supone nada. Y porque la superficie supone un funcionamiento como radiador. Bueno, esto ya se había hecho, se podía hacer en cualquier tipo de forjado, pero no coincidían las dos partes. Yo no sé si se ha activado todavía un forjado como el Holedec, con estas dos condiciones simultáneamente. Y de ahí nace el tener un proyecto RETOS. Un proyecto que se orienta hacia todo tipo de edificios. En terciario yo creo que tenemos claro, los que somos integrantes del proyecto, que va a ser muy sencillo. Para obra nueva, incluso para rehabilitación y demás. Tenemos luces, tenemos canto, tenemos eficiencia energética. Y en residencial público seguramente también. Pero ¿qué pasará en residencial privado? ¿Será utilizable el forjado Holedec en edificación de residencial normal? Parece ser que es más complicado. Ahí tenemos un nuevo concepto que tenemos que abordar. Dar una serie de ventajas competitivas que vengan desde la innovación para conseguir que este forjado también se pueda utilizar en residencial. ¿Y dónde creemos que puede estar la clave? En la activación térmica. La activación térmica, ya se ha dicho en anteriores ponencias, puede ser una de las tecnologías relevantes hacia el edificio de consumo casi nulo. Si juntamos a los actores en esta idea de tener un forjado ya innovador, con un sistema de activación térmica de techo, no de suelo, que es distinto normalmente a lo que se utiliza, podemos abordar el reto de hacer un forjado distinto. El que le hemos llamado Holedec Active. Nos juntamos, discutimos, elaboramos una memoria, la presentamos y conseguimos ser ganadores de una subvención y unas condiciones que ofrecía el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la convocatoria Retos de la colaboración. Y ahora ya tenemos un reto por delante, que es hacer el forjado que le hemos llamado Holedec Active, que es el mismo de siempre, el mismo que están haciendo ellos, pero con una funcionalidad añadida. Como decía, estos son los actores en los que estamos y tenemos que decir que tenemos la ayuda del Fondo Social Europeo y teníamos que darle algo más. ¿Cómo lo explico? Si hay dos factores importantes, que son la inercia y la activación, ¿tenemos suficiente inercia con el hormigón? Bueno, pues la respuesta puede ser sí, no o depende. Yo me inclino más por el depende, porque dependerá de las condiciones a las que esté sometido ese edificio. Dependerá mucho de la zona climática y de las necesidades interiores. ¿Tenemos suficiente con la activación por aire? Pues sí, no o depende. Sí, en determinadas condiciones térmicas, verano o invierno, y en función también de las solicitaciones. Para mejorar la capacidad de almacenamiento de energía, el hormigón puede recurrir a un aliado, que es el material de cambio de fase. Luego contaré algunas, ya se ha hecho en otras ponencias, pero voy a repetir algunas experiencias anteriores. Pero vamos, yo creo que la clave está aquí. A igualdad de energía que puedo almacenar, necesito un determinado espesor. En un material como el yeso, o como madera, o como el hormigón, necesito entre 10 y 15 para uno que necesitaría en un PCM. Es decir, con muy poca cantidad de PCM puedo almacenar muchísima energía. Esto puede ser el aliciente o el añadido, la vitamina que necesita ese hormigón en algunos casos para poder cubrir todo el abanico de necesidades. No voy a hablar de materiales PCM, se encuentran en la literatura, son comerciales y se han hecho multitud de aplicaciones. Antecedentes de lo que hemos ido estudiando y por qué queremos plantearnos nuevos retos. Se ha hablado hoy, por parte de José Sánchez, de la Universidad de Cádiz y el grupo de termotecnia de la Universidad de Sevilla, pues del sistema MECLIDE, que mediante unas chapas que tenían PCM en el interior, conseguía en función de verano, invierno, por la noche y por el día, pues aprovechar la capacidad de disipación del aire y la capacidad de carga térmica hacia el interior. Esto fue una experiencia y dio un resultado bastante interesante. Bastante interesante, pero quizá fuera de mercado. Yo no conozco ningún edificio que lo haya podido utilizar. Era un antecedente bastante caro, por cierto. El sistema de forjado ventilado con PCM también fue muy interesante, incluir en los alveolos una serie de materiales PCM y activarlo por aire. El resultado fue muy satisfactorio, se vio que era eficientemente, energéticamente eficiente, también poco eficiente en cuanto a su economía, pero sobre todo esto tenía un problema, que era la complicación de la ejecución. Tenemos que ir a sistemas sencillos, si no, no se van a poder aplicar. Después hicimos el proyecto Infase, este ha sido más reciente. Estábamos algunos de los mismos socios, el socio industrial de la Indaxa, un proyecto también Retos, cofinanciado por la Unión Europea, y conseguimos como reto el tener una fachada térmicamente activa con y sin PCM. Económicamente ya era mucho más rentable, y estamos terminándolo, no sé si habrá próximamente algún edificio que se pueda hacer. Y empezamos este nuevo proyecto con Jolebeck Active. Los socios del proyecto somos Jolebeck, el CSIC y ECA, y tenemos dos colaboradores de excepción, uno es el grupo Termotecnia, que hemos citado antes, y el otro es Hubo Nor, que también ha estado con nosotros en la jornada. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Que es lo que les tengo que contar a ustedes hoy. Tenemos un objetivo claro, y es conseguir que el forjado reticular innovador Jolebeck tenga un sistema de activación térmica dual. ¿Cómo? Mediante aire y mediante agua. Hasta ahora, y yo creo que podemos afirmar que no tenemos nada claro cómo va a terminar el proyecto porque lo estamos empezando, yo creo que hay que ser humildes y reconocer lo mucho que nos desconocemos, no sabemos si la carga y la descarga se van a producir con aire y con agua, y la descarga se van a producir con aire y con agua. Lo lógico parece indicar que la carga y la descarga se produzca con agua, caliente y fría, y la descarga mediante aire. Pero también podríamos, durante el verano, hacer pasar aire por el interior del forjado utilizando el frío de la noche y utilizar ese refrescamiento con fines térmicos. Tenemos opiniones, pero no tenemos certeza. Tampoco tenemos certeza en cómo se va a utilizar el PCM. El PCM se puede poner en placas, se puede poner como un revestimiento, se puede poner dentro de la masa del hormigón, etc. Todo tiene ventajas e inconvenientes. Si yo pongo el PCM dentro del hormigón, estoy empeorando su comportamiento mecánico. Pero no todo el comportamiento mecánico de ese hormigón tiene por qué ser el mismo. Puedo tener zonas de menores resistencias. Eso a lo mejor no le gusta a los estructuristas. A lo mejor no lo hacemos así. Se puede poner como una película que lo envuelva. Se puede poner confinado en elementos metálicos. En elementos metálicos que pueden ser placas o pueden ser pequeñas bolitas. En la fachada de Infase lo que hacíamos era una microencapsulación del hormigón dentro del PCM dentro del hormigón. Y ha resultado eficaz. Hoy estamos haciendo incluso algún ensayo ya tardío de activaciones y desactivaciones. Y están dando todavía buenos resultados. Siempre que tenemos un proyecto luego continúa un poco en el tiempo. Pero lo que al día de hoy tenemos claro es que nuestro objetivo es activar este forjado mediante agua circulante por tubos embebidos o mediante circulación por aire en los alveolos. Esto no se puede hacer con otro tipo de forjado más que con el holiday. Por eso la idea de hacerlo aquí. Tenemos un reto en cuanto a diseño y desarrollo. Porque tenemos un forjado innovador pensado para edificios terciarios fundamentalmente. Pero como ya se ha dicho varias veces, tenemos que adaptarlo para edificios residenciales públicos y privados. Viviendas, hoteles, residencias universitarias, residencias de anciano, etc. Un forjado que se utilice la misma tecnología que se utiliza ahora cuando se hace el forjado Holledeck. Por eso cuando vemos las imágenes de Uponor con los tubos ya puestos dentro de las armaduras de la losa de compresión, eso es lo que queremos. Pero a lo mejor ponemos tubos dentro de los nervios. Eso no lo tenemos que plantear a ver hasta dónde tenemos que llegar. Y tenemos que utilizar su inercia térmica con o sin PCM y orientarlo haciendo simulaciones a ver hasta dónde somos capaces de lograr de ayuda hacia el edificio de consumo de energía casi nulo, quitando otras tecnologías que de alguna forma ya se saturan, como se ha visto varias veces, como es el aislamiento térmico. Es decir, que este forjado como sueño o como reto dentro de unos meses, cuando terminemos 24, nos quedan dos años y pico por delante, pueda ser utilizado en viviendas y con edificios más o menos normales. Que no haga falta irse a esos estándares Passive House que funcionan muy bien en los sitios donde hace muchísimo frío, pero donde no hace tanto frío, pues como no disipan bien los edificios, pues dan bastante problema. No vaya a ser que de verdad en alguna zona climática tengamos que refrigerar cuando no se tenía que refrigerar. Y sin embargo, la calefacción haya disminuido un poquito. Eso influye mucho en el confort y en la forma de vivir. Yo no me imagino en ciudades frescas españolas teniendo que encender aire acondicionado porque aquello es un horno. La gente vivirá fuera, no vivirá dentro de los edificios, cosa que no quieren. Los objetivos científicos son definir las principales variables, entender sobre el sistema, hacer todas las ecuaciones que haga falta y comprobar experimentalmente que ha funcionado. Estudiar de verdad cómo afecta el PCM en la transmisión del calor. Todo el mundo puede entender que si yo mezclo hormigón con PCM, disminuye la conductividad térmica del hormigón. Tiene mucha más capacidad de carga, pero mucha menos capacidad de cargarse y descargarse. Es decir, su comportamiento como batería mejora en cuanto a potencia, pero disminuye en cuanto a capacidad de transmisión de calor. Adecuar la vida útil del PCM a los forjados, eso ya tenemos bastante experiencia. Hemos estudiado la ciclabilidad muchas veces, incluso en los proyectos anteriores. Me estoy acordando de la Universidad de Lérida en España, que son grandes expertos en este tema, que ha colaborado continuamente y sigue colaborando con nosotros en todo este tema, el equipo de Luisa Cabeza. De vida útil del PCM se sabe mucho. Y probar Hollebeck Active en distintas condiciones. Y luego cuantificar, porque si no sabemos cuánto vamos a ahorrar, creo que de alguna forma estamos haciendo mal el ejercicio. En objetivos tecnológicos, esto es un hormigón nuevo, es un hormigón multifuncional, es una nueva funcionalidad añadida. Tenemos que ver cómo se comporta. Tendremos que optimizar las soluciones del hormigón con PCM. Tendremos que ver cómo es mejor hacer esos forjados. Y además lo vamos a probar aquí en el Instituto Eduardo Torroja. Vamos a hacer un demostrador. Haremos soluciones económicamente competitivas, porque si no es económicamente competitivo, esto no va a funcionar. Desarrollar soluciones constructivas que se pueden utilizar en obra nueva y también en rehabilitación. La rehabilitación de muchos de esos edificios es muy integral y conlleva necesariamente quitar los forjados. Si se pueden poner forjados con menores cantos porque el propio sistema lo permita estructuralmente y además nos permita pasar las instalaciones, pero además nos permite hacer el almacenamiento energético, seguramente habremos dado un salto adelante. Y también elaborar sistemas de activación eficientes. Todo el mundo piensa que el suelo radiante es la panacea y el techo radiante, bueno, sí, en verano funciona, en invierno no. La realidad es que los suelos radiantes en verano funcionan mal y los techos radiantes en invierno funcionan peor que los suelos. Pero las dos soluciones son igualmente válidas, es cuestión de dimensionarlas adecuadamente. Podemos conseguir lugares confortables de trabajo y de vida con los dos tipos de sistemas. Y tanto para obra nueva como para obra en edificio existente. ¿Cómo nos vamos a organizar? Que es lo que yo tengo que contar, no contar lo que es el forjado en sí. Es un proyecto normal, lo que es un proyecto de retos, un sistema de coordinación. Después hablaremos o trabajaremos en el desarrollo de los materiales con capacidades mejoradas en cuanto a la capacidad térmica. Haremos el sistema de activación dual mediante aire y agua. Haremos las soluciones constructivas en papel y luego haremos un demostrador monitorizado aquí en el Instituto de Autorroja, en la nave de arena al que les invitaremos a visitar cuando hagamos la jornada final del proyecto y lo verán realmente cómo está funcionando. Las curvas de funcionamiento se las enseñaremos en el papel, pero cómo es el forjado espero que se vea en la siguiente jornada o en la última mejor, porque a lo mejor hay alguna antes cuando contemos lo que hemos conseguido en el proyecto en estas conclusiones y explotación de resultados. Nos hemos distribuido las tareas, Joledec lidera la primera y ECA lidera la segunda, el material. Nosotros desde el Instituto trabajaremos en el sistema dual, el desarrollo de la solución integrada la hará Joledec con la ayuda de todos, el elemento de monitorización lo haremos nosotros y la conclusión y la explotación de resultados Joledec. Pero también intervendrán en estas tareas nuestros dos colaboradores de excepción, que es la Universidad del Grupo de Termotecnia y también, por supuesto, UPONOR, que contaremos con ellos y seguramente la ayuda de otros, de fabricantes y demás, porque probaremos otras soluciones, porque siempre que hacemos un proyecto de este estilo intentamos abrirlo y si hay alguien que nos está escuchando aquí en la sala o por internet que quiere añadir algo, que nos escriba y nos lo ofrezca porque seguramente será de muchísimo interés para nosotros. Tenemos un plan de trabajo bastante estricto, vamos con un poco de retraso como suele ocurrir en todo tipo de proyectos y conseguiremos, espero, los retos con bastante certeza cuando acabe el proyecto. Y yo, como vamos con un poco de retraso, lo doy por finalizado aquí y doy la palabra a nuestra última ponente, a Rosa.